Existe un mito que permanentemente se replica donde se cuenta que en Centroamérica no se escribe, que es un desierto cultural y ese mito está influenciado porque siempre se ha consumido contenido de afuera, de México, Sudamérica o España, pero eso no significa que no existan voces potentes que no puedan ser leídas. Aseveró la periodista salvadoreña Michelle Racinos en la charla Filiteratura Nombrar a Centroamérica porque Centroamérica cuenta, en donde estuvieron presentes la escritora y diplomática guatemalteca Carol Sardeto y el nicaragüense premio Miguel de Cervantes, Sergio Ramírez. Michelle Racinos confiesa que hasta el día de hoy es complicado hacer un flujo de la literatura centroamericana. La distribución de obras de casa es compleja. Puso como ejemplo el libro Mediodía de Frontera, de su compatriota Claudia Hernández, el cual no se encuentra en El Salvador, sino que se tiene que viajar a Colombia o México para conseguirlo. Estamos hablando de Mediodía de Fronteras, es un libro, o sea, que para mí es el libro de cuento, ¿verdad? Y también en la actualidad, bueno, tenemos otra escritora que también en tema de cuento, o sea, es como la escritora también, Jacinta Escudos, que tiene una forma tan, ¿cuál es la palabra? Tan, ay, se me ha ido la palabra, tan particular para narrar. Para Sergio Ramírez, un escritor debe de recorrer las calles, palpar su entorno y así escribir sobre él, o sobre todo lo contrario, pero siempre tomando de referencia su entorno y no olvidar que la lengua está permanentemente en cambio. El escritor debe de actualizarse. Añadió que la Nicaragua de la que escribe es una inventada por él, no es sobre la Nicaragua real, y eso es algo que lo consuela. Cuando a uno le toca vivir en el exilio, tiene que conformarse con la idea de que lo que le queda es la memoria, porque la realidad se renueva todos los días, y es lo que se llama la vivencia, y un escritor tiene que estar con el odio puesto en lo que está ocurriendo todos los días, en esa palpitación del país. Las imágenes son de César Cortés para ODGTV, Canal 44, Héctor Navarro.